Chiquiñas, en el medio ron, en el medio viva, en el medio viva ¡Linda chiquiñas! ¡Linda chiquiñas! ¡Linda chiquiñas! ¡Liberación fanáticos! Se baila, se baila y se goza así Se baila, se baila y se goza así Cuantas chiquiñas que yo he tenido, algunos hombres que recordar Cuantas chiquiñas que yo he tenido, algunos hombres que recordar El sabor, sobre la marita, la dorita, no sabía estar Cuantas chiquiñas que viene al color, en el medio viva, cuantas peces ¡Linda vueltita! ¡Linda vueltita! ¡Linda vueltita! ¡Linda vueltita! ¡Linda vueltita! ¡Linda vueltita! ¡Salud! ¡Salud! Y la manita viene arriba, dice Lunita Y para Samuel Brañes Salud, salud Busca ver el barrio del sol Recursivamente hay Vuelve siempre para ahora Para la calle, por que la gola Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita Lunita, dame chiquita Y para Samuel Brañes Y para Samuel Brañes Así como me gusta el trajito Así como te gusta la cervecita A Luchito le gusta El whiskycito Y arriba, familia Batifatio Luch little Cuando보 7 Y el Baño Resta la suave Mercy Y nuestra всего Vuelve siempre para allá Digo, yo quiero Joder, dé que la bye Y ahora ha帯ado Lunita, dame chiquita Lunita, dame chiquita Hasta el mar, se enseña tú Si no es tu amor Y sabes tú, tú no quieres Quieres Quieres